La tasa de referencia de Banco de México es el origen de todas las tasas de interés en nuestro país, tanto para los créditos como para las inversiones, porque Banco de México es uno de los principales proveedores de los bancos comerciales, proveedores de dinero. A final de cuentas, el negocio de un banco, de una institución financiera, pues es, podríamos decir, vender dinero. Bueno, entonces ellos lo adquieren por medio de Banco de México a una tasa de interés y luego nos las prestan a los otros en tarjetas de crédito, en créditos automotrices, créditos hipotecarios. Y entonces, aquí la cuestión es que el pasado 11 de febrero, Banco de México realizó por primera vez en el año un ajuste a la baja de su tasa de referencia para ubicarla en 4.0% anual. Estamos en los niveles más bajos desde 2013, cuando en 2013 tuvimos alrededor de 2.5 en la tasa de referencia. ¿A qué voy con esto? La tasa de referencia actualmente es muy baja, es muy atractiva. Entonces, esto abarata los créditos que nosotros como ciudadanos adquirimos con los bancos. Este año es un muy buen año para comprar casa. Te puedes encontrar un crédito hipotecario con una tasa hasta de 7.5% anual. Es una verdadera muy buena oportunidad. Pero antes de decidirte, chécate estos 5 puntos antes de comprar una vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!